para esta ocasión amigos les traigo una consola didáctica es la Bismile de Vitech bueno pues es del año 2004 y la verdad que tiene bastante pues historia esta compañía con los videojuegos por ahí de los 80's pues sacó la Sócrates de Vitech claro no estamos hablando y bueno pues de esta consola hay muchísimos modelos hay Bismile Pocket que es una videoconsola portátil también tenemos la Bismile Motion que digamos salió también en la época de Wii y que tenía un control sensible al movimiento también bastante interesante los juegos de la Bismile Motion y de la Bismile como esta o la Pocket incluida pues se pueden intercalar unos en otros o sea los juegos son compatibles no importa de cual consola estemos hablando son compatibles entre ellas bueno la consola también pues digamos un poco del aspecto técnico pues es más o menos entre una Super Nintendo tirándole a una consola superior de 32 bits no se Playstation pero todo esto en 2D un poquito mejor en los gráficos que una Super Nintendo pero no llegando a poder hacer juegos en 3D pero aún así pues es muy buena les digo es una consola dice aquí Bismile aprendizaje interactivo por TV y bueno pues lo que pasa es que es una consola para niños para niños que pues queremos que aprendan algo todos sus juegos son didácticos no hay ninguno que no lo sea pero que aprovecha licencias muy interesantes de Disney de por ejemplo Scooby-Doo o Esponja de Cards pues en fin muchísimos Toy Story aprovecha bastantes licencias muy buenas que le gustan a los niños claro para traerlos al mundo del aprendizaje en México podemos encontrar tanto los juegos en español como los juegos en inglés gracias a la frontera digamos con Estados Unidos y pues hay bastantes títulos pues para un gamer ya digamos este consolidado pues no le no los juegos a lo mejor no le agrandan demasiado puede que de momento pues los juegue uno nada más por ver que que es lo que tienen de interesante pero la verdad es que pocos de esos juegos valen la pena para alguien mayor de 6 años los juegos de hecho la consola viene catalogada como de 3 a 6 años y si se preguntan que si esta es la consola para el público más pequeño que existe pues déjenme decirles que no que hay una consola no recuerdo bien ahorita el nombre ya en algún momento en Mercado de Viejo tuve oportunidad de comprarla que es una Bismile para menores de 3 años así es es muy interesante porque el control es como el clásico este pues el clásico arco que les ponen a los niños cuando aún no caminan así con sonajas y eso pero todo esto va generando música y sonido en la pantalla del televisor que pues le llama la atención a los niños aparte de tener colores y todo esto es muy interesante porque bueno yo me llamó la atención la quise comprar la persona donde yo la vi pues la daban 80 pesos que han de ser como 5 dólares pero yo decía que era pues la verdad no la iba a ocupar entonces pensé pues le voy a ofrecer 50 pesos y pues la persona esta no no quiso bajarle ni un ni un solo peso entonces no la compré ahora me me arrepiento un poco porque pues como quiera es bastante interesante mostrar una consola para bebés de verdad pero bueno un poquito hablándoles de la consola pues esta es su entrada para el cartucho como ustedes pueden ver tiene esta tapa retráctil para que el polvo no no llene las conexiones del cartucho tiene esta entrada aquí le caben 6 cartuchos para que pues no se les vayan a perder a los niños y bueno por debajo tiene la entrada de las baterías esta tapa es de otra consola de una anaranjada no tengo la tapa moradita pero bueno no se ve tan mal porque combina con los colores de las gomas con las que se sujeta tiene el cable de audio y video y bueno también tiene una entrada de eliminador que el eliminador lo tiene uno que comprar aparte regularmente se usan baterías yo siempre he dicho que por qué usar baterías que pues contaminan mucho el medio ambiente pero esto es según la compañía para proteger a los niños de pues de alguna descarga eléctrica aunque les digo si se vende el eliminador de corriente bueno pues aquí tengo este juego que es Scooby Doo Misterio en el Bosque es un juego en español que venía con esta consola cuando la comprabas porque si ustedes lo consiguen aparte el cartucho es morado hay de diferentes colores pero regularmente es un morado no traslúcido sino un morado vivo tipo Barney digamos más o menos como el suéter aquí de la de la chica entonces pues este es el que viene con esta consola pues traslúcida y bueno hablándoles un poco del control pues aquí lo tienen el control es grandísimo casi del tamaño de la consola tiene pues la palanca cuatro botones uno de acción principalmente pues los juegos que yo he visto que he visto bastantes solo ocupan este botón un botón de ayuda y uno para ir al menú y uno más lo interesante del control es que si ustedes se fijan pues este tiene la pues la orientación orientación como todos los controles que hemos conocido pero tiene un botón en la parte de abajo que nos permite girarlo ahí está perdón es que con una mano es difícil y pues sería para un niño en este caso zurdo o que se le haga simplemente la palanca más cómoda estando del otro lado y bueno pues eso sería todo para los seguidores desde el principio del canal pues ustedes sabrán que ya había pues hecho una pequeña reseña como esta de pues esta consola pero pues por un motivo u otro la verdad es que lo quité tenía música que no era y ustedes saben con lo de los derechos con el copyright pues no hay que meterse aunque es una lástima porque extrañamente aunque la consola no es muy conocida y todo pues era mi video más visto pero bueno la volvemos a rehacer no importa la mayoría de mis pues de las personas de mis suscriptores no vio ese video así que tampoco tiene nada de malo y bueno pues nos estamos viendo en el siguiente video muchas gracias por ver y comentar